¡Ah! ¿Gan ellos? Sí, vos. ¿No ganaste? ¿Algo? ¿Cómo estáis, Maiduano? Eh... ¿Cómo se fue? Eh... ¿Menos curado? ¿Ya con el Jano? ¡Ya! ¡Jano! ¡Vay de dupla! ¡Vay de dupla con el efecto! ¿Con quién va con el Kaiser? ¿Anda con el Saga, güey? ¿Vos tenés que aceptar, güey? ¿Con el Saga, güey? ¿Anda vos? ¡Saga! 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 ¡H! ¡H! ¡Dale, Supervisor! ¡Ya! ¡Votemos con este, güey! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Demius! ¿Querís ir con el Nilton? ¡Ja, ja, ja, ja! 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 Veo que pegan la madre y la madre, güey! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vos tenis matados! ¡Vos tenis matados! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué pasa, Janito? Si esta va a ser el ojo en la serie Así que el Demi Venga a Yuwoki Para darse la risa Mejor canal para reírse Sobre un vistazo No lo sé Aguante Para la pista Pipe Aquí las manos arriba de todos los vacilones Estamos en la final Todos con las manos arriba Vamos arriba ¿Dónde estamos? A la cuenta de 3, 2, 1 Guau hermano, tu sabes que yo soy 100% real Y se nota cuando yo sueno el instrumental Con ese pelo parece una muñeca con delantal O pareces un chamán haciendo un ritual Vos con tu pinta y con tu gorro querís tapar lo que se ve mal Que habláis de querid real Te felicito JNO Primera vez que te veo en una final Gracias por acompañar Señora que este es un compañero que pueda apañar Este buen es la versión gorda De Nightwolf en el Mortal Kombat Sí, del Mortal Kombat Pa' hacerte un Fatality real De hecho vos rapeando te salió mal Necesitais tantas reproducciones Que quisiste que te acompañara el JNO Pa' que se hicieran viral Sí, claro, claro Porque todos conmigo se hacen viral Así que cualquier wea llama mano Te hago famoso igual No lo haces famoso Vos lo haces famoso su canal Este con se enojó porque era mi compare Y dijo ahora soy dupla con este malo conchetumare Y este culiao que ahora está más malo desde que se pega a los jales Sí, ahora se pega a los jales ¿En serio? Se caga y se tiene que poner pañales Poner pañales que hice mi camarada Esa rima me sonó a que en realidad no se te ocurrió nada Este que dice que rapea nada Si vos rapeáis mal cuando cayó un walkie no te grabas Ya el libro representa la zona Tiene un talento que no decepciona En Instagram lo siguen más de medio millón de personas Y anda con una polera que lo cagó una paloma Que me cagó una paloma Paloma se llamaba tu mina y te cagó siendo persona No digáis broma No me pongáis gestos que tú rapeáis Mahoma Oye que este hueón es mucho más estúpid Esa hueá es lo que le pasa por andar compartiéndose las groupies En la deriva Y a veces que no te pegaste el sida No te pegaste el sida y que se comparten las groupies Si vos no querís ser Casey Oak No querís parecerte al chuti Esa es la diferencia mi bro Que no sabí del círculo Porque el círculo se te cerró El círculo se te cerró Una mina te dijo mi amor Tengo que decirte que te pegué el sida Vos dijiste uy pensé que te lo había pegado yo Pensé que te lo había pegado yo Así que cualquier hueá nos llamo la culpa a los dos Me estáis diciendo del círculo mi bro Es el círculo pero no el círculo de Casey Oak Es una caminata que daba el JNO Una caminata que daba el JNO Era un rodeo y hasta vaquilla la rodeó En la media luna En la media luna no soy ahueonao Yo no soy en la media luna Pero este caminando recto camina pa'l lado Entero ahueonao Es tan patachueca que si le pega derecho se va pa'l lado Molestar a este hueón de verdad una cosa sencilla Si la guata este culiado de verdad que lo humilla Una vez el loco dijo con una actitud que brilla Dijo mamá tengo calor y lo pusieron arriba una parrilla Ahora te lo cuento Las batallas como las hueás pero los chistes te salen ponentos Y hablar de fútbol contigo no pretendo Con esa pata sin querer te salen con efecto Quién gana, quién gana, quién gana ¡Réplica! 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 ¡Qué pago con el teme! ¡El malultimo pentejo abajo hueón! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! 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 Oye la aclaración, este hueón no jala hueón No, no jala Lo está mintiendo Sí, sí Aquí hasta inventamos hueás que no son verdad ¿Si o no? Miren soy bonito, eso es mentira ¡Jajaja! ¡Jajaja! Si, pues si hasta los caros me dicen que soy bonito batallando Y esa fue mentira ¡Jajaja! 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 ¡Era incógnito! ¡Tenido! ¡Pero ahora! ¡Es! ¡Dobletiempo! ¿Vale? ¡Es doble tiempo este round! ¡Cuatro cuartos! ¿Vale? ¿Partieron ustedes? Así que ahora parte el nitro ¿Vale? ¿Cuatro cuartos? ¡Dobletiempo! ¡Dobletiempo! ¡Cuatro! ¡Cuatro pasados! ¡Cuatro! ¡Cuatro pasados! ¿Quién goza la pirueta? ¡La pirueta! ¡No! ¡La grabé! ¡Hoy hasta la final! ¡Pero! ¡Si hasta la final! ¡Pregunta 6 videos de la Watt & Son! ¡Jajaja! ¿Y quién fue? ¡Los en mi piernas! ¡Jajaja! 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 Cada rabiada que estira para me parece una ironía porque nunca en la vida se van a poder comparar a la mía lamentablemente es un efecto del error y de la ironía esa mierda es efecto de creer que el efecto me ganaría y no sé si te la rima por supuesto yo te la plasmo esto por supuesto es real, rap y hardcore dice que lo mío es como una ironía el miro le pone bueno pero eso sería sarcasmo eso sería sarcasmo sarcástico es que tu compañero no tuviera ganas ni de estar rapeando no te quería acompañar y que me lo dices pana y más encima reproducciones en su canal te regalan si te regala porque el loco es te vanas y me apaña incluso a fumar todas las mañanas mira eso de verdad que está al cien no hablí de mi compañero que el tuyo se dedicó tan solo a beber quien se dedicó tan solo a beber es mi compañero en la batalla fuera de eso es tu amigo también así que mi hermano que me estás diciendo perdedor se puso a beber pero tu rapeas y parecen los efectos de alcohol si esa es la verdad esa es la verdad el loco estaba tomando aquí porque a vos no te tomo nada de seriedad si no te tomo en serio porque no pusiste ingenio no podía enfrentarte contra el puto rapper del milenio si dejando de lado los punchline improvisaciones no te puedo tomar en serio weón en serio eriz entero fome por más que lo intento por más que lo intento no puedo devolver nada si alguien no me da talento le tienen que dar talento eso conecta esa es la respuesta yo tengo el ritmo busú esto que a vos siempre te afecta eh así es como sales certero el giro más verdadero lo mío es under del noventero lo tuyo es el under del noventero lo mío es noventa y dos mil veinte al tiempo que yo quiero porque sueno noventero cuando pego mi freestyle pero mi mente es dos mil veinte viajé con marty maxfly mira lo mejor es marty maxfly pero te jodo soy el bravucón hermano tengo todo el brillo no habí de los noventa soy total noventa pero en los pies de ronaldiño un aplauso fuerte por esta final hermano un aplauso fuerte hermano un aplauso fuerte muchas gracias por ese cariño que antes de que el cañón público nosotros también los queremos con todos los temas bueno cabros el jurado tomará su decisión para ver que sucede con el campeón que réplica si gana el torno si queda su torno Pero bueno, a la cuenta de 5, 4, 3, 2, 1, ¡Réplico! Ok, cabrón, esto es 2 minutos. Sí, libre. ¿Libre, no? Sí, libre, libre. ¿Tienes su boca y boqui? Sí, hermanito, yo tengo que tenerlo. Toma, Rey. No, 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 no. Sí, libre, todo, hermano. Con la cuenta de 5, 4, 3, 2, 1, ¡Réplico! Así que prenda la pista, yo levantamos las manos y las manos arriba, ¿vale? Bien, 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 este mano arriba, mano arriba, mano arriba, mano arriba, ¡eh! Comenzamos a la cuenta de 3, 2, 1, ¡Tiempo! Entonces, hoy tengo todo este rap, un geyapú. Hoy día viene un freestyle, sí que voy a full. El nitro de verdad que no es Jesús, pero pesco este parlante para clavarte en la cruz. Para clavarme en la cruz, yo no soy Jesús. Te escuché rapear con la base, jura eres tú. Tú, estás traicionando a la base, traicionas tus principios con tus propias frases. Con mis propias frases, sigo en el juego. Vos serías el juda, caicionando tus principios por dinero. Es la vida, pero después te enganchaste que eras un suicida. Pero, si lo pensás un segundo, tú también tenías varios ceros, solo si fuera por puntos. Solo así tendrías cero, ni produciendo, ni siendo trapero. El culiao demasiado mula, dice que tengo demasiado cero. Los empresarios saben que los ceros son los que suman. ¿Viste? Lo mío no es debo cero, lo mío representa en cultura. Pero no te diste cuenta que estabas ahí en la mierda. Compañero, tus ceros están a la izquierda. Quieres ser cero, cuando seas sincero vas a rapear buena mierda. Buena mierda, entonces me incorporo. Claro que estoy en la mierda, si soy un fabricante de abono. Estoy haciendo esvita y masacrando a estas perras. Fabricante de abono, dándole vida a la tierra. Dándole vida a la tierra, de verdad, está plantada de abono. Pero a vos no te sembró nada, ese es el problema. Tú que no la pillas, no presumas de raíces. Cuando puse las semillas. Cuando puse las semillas, que no me sembró nada. Aonde si las cuidé y estaban mineralizadas. Ale, hermano, no tengo conflicto. Le puse los químicos y aparte todos sus filtros. Te pusiste el químico y después los filtros. Pero está mal, la mía es natural, así que no es lo mismo. La mía es natural, fluye con el ritmo. Por eso la mía no y la tuya te hizo drogadicto. No me hizo drogadicto, la mía causa euforia. Este hueón dice que es natural y después dice, ¿por qué no me cogolla? Y mira, te lo piste que no te cogolla. En cambio los míos, pompón y con tricoma. Es pompón y con tricoma. Qué bacán, mi broda. Pero de verdad, ahora tú no eres tricoma. Pero eso a ti no te sale en vivo. No es tricoma, son tres puntos y son suspensivos. Pues mía, y eso es genial y puntos son suspensivos. Y ahora te voy a poner el punto final. Sí, esa es la hora en crisis. Lo tuyo fue entre paréntesis. Pero no rimó con crisis. Igual, bueno, te aplaudo. Ese efecto te salió difícil. Aunque el público con gritar no luche. El efecto es que contra el efecto nadie te escuche. Que nadie me escuche. Esa es pura basura. Dice que crisis no rima con paréntesis. Asonante pura, viste, es que no entiende nada. Por eso es que te estoy dejando para mal esta batalla. Te estoy dejando para mal esta batalla. Hasta tus punchlines son fallas. Compañero, tus mejores punchlines se parecen a mis rellenos cuando ando pajero. Y ahora andai entero pajero. La boleta eso se nota, compañero. De hecho, tu rapeada me pareciera que te hubieseis volado un mes entero. Yo me volé un mes entero pensando en cómo mejorar este mundo rapero. Pensando en qué volar primero. Mientras tanto, mirando a insectos en el suelo. ¿Y cómo mejorar este momento rapero? Este mundo para que se haga verdadero. ¿Cómo darle al mundo rapero vida? Guacho, estabas como esperando tu salida. Estoy esperando mi salida. Porque si sabís que si me voy, ganada y esta batalla enseguida. Pero eso sí que está mal. Porque mientras yo esté aquí, segundón es la final. Segundón es la final. Pero voy a masacrar. Porque yo lo voy a hacer y por supuesto es sin igual. A vos te va a dar un cáncer pulmonar. Y es por esta batalla. No es por tanto fumar. No es por tanto fumar. Si me da un cáncer, pana me da igual. Porque yo hace tiempo tengo una enfermedad. Tengo cáncer de rima y sufro de fiebre de rap. Muchas gracias a todas las personas que asistieron al evento. De ser de este lugar mejor. Y nada, caro, curado. Vamos a ver la decisión. A la cuesta es 5, 4, 3, 2, 1. Más afecto.